Cómo restablecer todos los ajustes en Samsung Galaxy A30 Si quieres restablecer los ajustes, todos los ajustes en tu A30 y no sabes cómo hacerlo en este vídeo te voy a enseñar los pasos para que puedas hacerlo Es muy sencillo y además no vamos a tardar nada Lo primero vamos a entrar en la aplicación de ajustes Cuando estés en ajustes, bajas y entras en administración general Ahora aquí vamos a entrar en restablecer Entramos en la primera opción, restablecer todos los ajustes Le damos a restablecer Y ahora si le volvemos a dar a restablecer, ya confirmamos y se restablecerían todos los ajustes Yo no quiero hacerlo, simplemente quería enseñarte los pasos para que tú lo puedas hacer Además que tarda cerca de un minuto y el vídeo se haría bastante largo Y así sería, le das aquí, confirmas y ya estaría Hasta la próxima